Verga, güey. No me ve, eh. Parecillo, güey. Creo que había más gente por acá, si no me equivoco. No, no, no. Me voy a echar otra gente del Chile. No, quiero echar otra de... De clasificatoria. Te lo juro que se me bubeó la escopeta ahí. No sé cómo lo maté, pero... Es que... Ay, no mames, güey. Sí, hay que estar bien pinche pendiente, güey. Primero... Cuando pase eso, güey. Es que, güey, salió de la nada ese cabrón. Es verdad que cuando escuchas al dragón muy cerca, ¿es porque hay enemigos cerca? No, porque si escuchas al dragón de cerca, es porque el dragón está cerca. Pero no sé, güey. Fíjate que... Como que había escuchado esa teoría, güey. Pero... Si te estoy sincero, no creo, güey. Según yo, el... El dragón, pues, aparece aleatoriamente, pero... O quién sabe, ¿eh? A lo mejor y sí. Ahora, la próxima vez que encuentre al dragón, güey, que suene... Voy a checar a ver si hay enemigos, güey, alrededor y... Y confirmamos... Corroboramos la teoría. Ya llegó el pinche activo, güey. Déjate de comprobar, dame unos segundos. Hoy no más, hoy no más. Ya saben que está el sonrequest, gente. Para que pongan música, güey. Exclamación SR. El nombre de la canción que quieran escuchar en el stream. Y va a sonar, ¿ok? Vale, vamos a ponerle esto. Jugamos, dice el Cristo. Si quieres jugar, compa, mándame solicitud de amistad. O sea, búscame como Recans. Y también, si eres de Sudamérica, puedes buscarme como... Como Recans S-A-O-K con minúscula la R. Verga, güey. No me ve, ¿eh? Ahora sí, güey. Creo que había más gente por acá, si no me equivoco. Voy a agarrar un poquito más de healing y nos vamos a pirar, güey. Vamos a ver si encontramos un carrito o algo, güey. Gracias por el follow, Lucas. Bienvenido, compa. ¿Qué onda, Shadow? ¿Qué tal? Ya saben, chicos, que también estoy subiendo videos todos los días de Free Fire a mi canal de YouTube. Si no me siguen por allá, pues los invito. Mi canal de YouTube es igual que mi canal de Twitch, Super Recans. Y estamos subiendo videos todos los días de Free Fire de lunes a viernes. Y los sábados hago directos por allá de salas personalizadas con premios, ¿ok? Para que estén, pues, ahí atentos. Que los sábados se pone bueno y... Y todo ello. Aquí estoy haciendo directos todos los días. Así que, pues, más o menos empiezo siempre a la misma hora, ¿ok? ¿Todo bien, crack? ¿Todo bien, compa? Híjole. Bueno, güey, creo que me voy a bajar. Uy, shit. Uy, trae lanzapapas, gente. Vale, lo bueno que no traía hacks. Por un momento pensé que traía hacks de la inmortalidad. Pero ya saben que cuando traen esos hacks, güey. No hay ningún pedo. Porque la forma de... De detener a esos hackers asquerosos, pues, es atropellándolos. Vámonos. ¡No, güey! ¡Vete a la verga! ¿O qué? ¿Por qué no se pone la pared? ¡Wey! ¿Qué pedo, gente? ¿Por qué siempre me pasa eso, gente? No sé por qué... Todas las paredes... Glue que pongo... Como que desaparece, güey, bien raro. ¿Qué rango sos? Soy platino... ¿Qué? Platino 4, güey. Pero no soy treasure de la verga. No se traiga, gente, la verga. No mames, no mames, no mames, no mames. Hijo... Es que me cae a las paredes, güey. No me sirven. ¿What the fuck? ¿Le dije, chat? Vale, vale. ¿El aspro el follow? No mames. No, ya se sirvió a este cabrón, güey. La pregunta es... ¿A dónde estará? Creo que ese fue... Todas las paredes... Todas las paredes... No me vio, güey. Qué mamada. Ok, nice. Granadita. Perfecto. Ok, vamos a seguirnos moviendo de momento. Voy a ir a Plantation, güey. ¿A Plantation? Qué buen pinche nivel de inglés a la verga. Me la pela. Gracias por el follow, Cristo. Bienvenido. Si, pero... Lo jugué en PC. Lo jugué... Ah, estabas jugando en PC, güey. Gracias por el follow, Shadow. Yo también jugué en PC, compa. Con el emulador de... De Nox. No mames. No mames, no mames, no mames. Refiliarnos rápido, güey. ¿Dónde, perro? ¡No, no, no! No mames. Me siento pro, güey. Porque nunca había jugado clasificatoria, Chile, gente. No sé si tengo el token de los puntos dobles, güey. La neta. Pero voy a comprar más, güey. Por si las dudas. Pero creo que sí. Había comprado como 10. Pero al Chile... No creo que lleve más de 10 partidas jugadas, güey. Desde que compré esas madres. No me parecería a mí que lleve más de 10, pero... Pero bueno, cargador nivel 3. Necesito más healing, güey. Ya no tengo casi nada. Literal. Literal, güey. Voy a llevar un backflip. Voy a ver si hay healing ahí, güey. Me voy a llevar al carro a ver qué veo. Así, en nivel 2. No hay healing, güey. No, güey. Vale, verga, compa. Me voy a chingar la fugata ya, de la verga. Sirve de que me da EP y así... Y así voy mejor, güey. Chinga su madre. Creo que te regenera exactamente como... 90. Bueno, me regenero 87. Pero este regenera más, ¿no? Que otras veces. Bueno, vamos a llevarnos el carrito. Me queda uno... Un botiquín nada más, güey. Así que tengo que cuidarlo. Tengo que saberlo usar, güey. De la manera más inteligente posible. Así que vámonos yendo, güey. Eh, no sé si por acá voy a... A ver, botiquín ese un poquito. Ya no me lo voy a chingar porque... La gente sí está muy peligrosa. Vamos a irnos para atrás, güey. A ver, boca de pistola. Me das un beso y dice... Ay, biche Cristo. No, los besos cuestan, compa. Madre, güey. Si no me voy a ir a la quiebra, güey. Puedes comprar un beso en la tienda de cucos, güey. Por... ¿Cuánto vale un beso... Eh... Tina? Eh, bro. Te recomiendo que pongan los anuncios para que te peguen más para mamá. A ver si me sale un anuncio cada hora. No es eso verán y que voy a poner todos los canales. Ni al entrar me salen anuncios. Dice... Lombax. ¿Tampoco, güey? Sí me han dicho, güey, que no le salen anuncios en mi canal. Pero... Pues se supone que tengo un bot, güey. Es un bot, güey. Que esa madre pone anuncios automáticamente cada cierto tiempo, güey. Pero a ver si se desactiva y a lo mejor ahorita está desactivado, no sé, güey. Déjame checar. No, si está, güey. Pero por qué... Pero por qué... A ver, gente. Ahorita veo. Un besato a la verga para el pincho Oswaldo Piruja. Que va, chiquillo. Se compran los besotes. Ahorita veo, güey, lo del bot. Pues porque estoy viendo y ya me di cuenta de que sí... Creo que está mal configurado el bot, güey. Oigan, no sé cómo... Pero el Piuca está jugando al Mario 64 y está en los mapas de... ¿Del Banjo? Neta, Brian, güey. No mames. Luego va a ver ese pedo, güey. ¿Saludos a mi hermano Carlos? Claro que sí. Me ahogo, güey. Un saludote a Carlos. Espero que se... Se le está pasando chingón, güey. Vamos a ver. Vamos a activar. A mí sí me salen anuncios, güey. Pero lo que pasa es que... Creo que no está bien configurado, güey. ¿Qué son? Pechos. Unicomens. Timers. Es que no sé cómo se configura esta madre, gente, para... Para una commercial. Es que no sé, güey. ¿Cómo es la manera para... Para configurarlo, güey? De que cada cuánto tiempo salga un anuncio, güey, la verdad. No sé, gente, cómo va a ser... A ver, ya... No sé cómo me pongo a jugar, güey, porque luego me matan. Este... Hola, soy el héroe, hijo. Ah, soy el héroe, hijo. Perdón, man. Ahorita y ando pronunciando mal, güey. Si te pagan 50 dólares, ahora te pagarán 300, dice, a huevo, güey. Y si me pagaban 3 dólares, si me van a pagar 10, güey. Ay, güey, qué un pendejo. Voy a chingar su madre, morro. A ver, güey. A nivel 13. ¡Córrele, córrele, mamón! ¡Sufre, mamón! Pero las paredes glúyan y me sirven bastante las glúyas. No sé por qué, gente, lanta. Un anuncio cada 20 minutos, bueno, si quieres hablar de un spammero, no sé si hablas de Zylus. Ah, güey, este... Yo tengo... Yo conozco un vato que pone anuncio cada 10 minutos, güey. Y pone como dos anuncios, güey, cada 10 minutos. No es tanto, güey, eso. Pero es que yo lo tenía configurado cada 20 minutos, güey. Y... Creo que se desconfiguró algo, güey. No entiendo, güey, porque... Es que cambió, güey. Se actualizó el puto Moobot. Y ahora es más difícil de usar la chingadera esta, güey. Me cago eso. La boca de pistola, güey. No sé, güey. ¿Para qué sirve la boca de pistola, güey? Ya se me olvidó el uso que tenía esa madre, güey. Voy a llevar el carro. Como 5 anuncios cada 2 minutos. El Roberto Sainz dicen que pone 5 anuncios cada 5 minutos, güey. Adiós de usted. Cámara CD. Gracias por estar aquí un ratito y yo compro en el stream. Buenas noches, nos vemos. Uy, un chingo de rasos aquí, ¿no? Un pendejo ahí, güey. Le destruyeron al pinche Ferrari, a la verga. ¡Hijo de tu puta! ¡Ya te vió, gente! Ya chingo de sumada de compa. Me siento bien sucio, güey. Pero pues a la verga, güey. La gente, güey. La gente que llega a Eko, güey. De a huevo tiene que usar carro, güey. Y de a huevo tiene que usar... Ah, pues el carro, güey. Es fundamental, güey. A la chingada, me vale verga. Voy a jugar como me dé la puta gana. Pobrecillo, ¿no? Ahora sí, el completo. Let's go. ¡No se va! ¿Escuché a alguien atrás de mí, güey? Tengo miedo. Tengo miedo, chamos. Y ya lo vi, güey. No, 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 no. No, 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 no. No llegó a mi granada. Muerto ese cabrón. No, 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 no. Creo que sí me van a dar bastantes puntos en esta partida, gente. De clasificatoria, güey. No creo que suba diamante el chile. Pero... Tal vez me den buenos puntos. Pues si tuviera lo de los rangos Juntos dobles Soy yo y frenaste Y pensaste bueno chingue a su madre No, no frené wey, lo que pasa es que Como era una montaña Pues además de esa madre Ya no quería Ya no quería subir el puto carro culero Pero al final si lo pude matar Al final si subió y chingue a su madre El compa y chingue a los campers Wey, esa mamada Es que wey vean eso No se porque ya no me sirven las paredes blue A alguien mas le pasa ese bug de que Las paredes blue no se le ponen bien wey Porque me caga Llévate la grosa, no me gusta mucho la grosa wey Porque yo juego en emulador Y esa madre se me buguea bien raro wey La mira de la grosa, por eso me gusta más usar la fama Vamos a ver si la ganamos gente Pero vieron ese camper asqueroso wey Holy shit M no se que verga P90 No mames chica tu madre pendejo No, 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 no me llegaron de... Ay, hijo de puta No seas mierda wey Hay otro cabrón Ay wey, que daban los últimos 3 wey Holy shit Vamos a ver quien gana wey la partida Este wey fue el que me mató a este cabrón Verga Recas, cuando gane esa partida Mira un flip que te va a pasar Ya chingas ¿Quién ganó? Fue ese wey, verdad 58 puntos wey Estuvo bien Estuvo bien Gracias.